Hola chicos, mi nombre es Gema y trabajo en el Centro Deportivo Espartales en Alcalá de Henares de Madrid y soy instructora de yoga en este centro y hoy he venido aquí para dar nuestra clasecita de yoga espero que os guste y que no se me olvide recordar que tenemos activado ya el apartado de comunidad en nuestro canal mira los pelusos como se ven, que pasa que tenemos activado el apartado de comunidad en nuestro canal que si tenéis, no sé, queréis informaros de a qué hora se realiza tal clase o queréis algún consejo o mirar alguna rutina pues que allí lo podéis mirar y si os gusta y queréis que gente que conozcáis también se suscriba pues nada más que le tenéis que dar el enlace para que se suscriba y si queréis grabaros haciendo nuestras clases podéis mandarlo a arroba o a cdm alcalá ¿vale? y ahora, lo que iba a deciros yo os iba a decir una cosa así que llevo días queriendo bajar al coche a por una cosa de la que os he hablado en varias oportunidades sobre todo allí en las clases por el tema de cuando llega el calor que normalmente te empiezan a sudar un poquito las manos cuando pasa eso siempre os digo que yo lo que utilizo son unos guantes ¿vale? que los tengo aquí que los he subido del coche ¿vale? no son guantes específicos de yoga ¿vale? son unos guantes que yo utilizo para la bici para cuando voy a montar en bici imagino que también podrán valer los guantes de de la sala si la cuestión está en que no se te resbalen las manos con el sudor que a mí pues no sé llega el verano y si te pones en el suelo te empiezas a resbalar para adelante y con el sudor pues te acabas cayendo entonces bueno pues esto es un consejito para los que quieran utilizarlo pues bienvenido sea ¿vale? yo mira hoy me los voy a poner para hacer nuestra clase ¿vale? espero que hoy no se me vaya la luz igual que el otro día bueno que lo he dicho que no vamos a ir quitando las zapatillas para comenzar nuestra clase cogemos nuestra manta esterilla, toalla cada uno lo que tenga creo que así me vais a ver bien he levantado a los estores de las ventanas para que si entre más luz porque parecía que estaba un poquito oscura el cojín agua si queréis beber agua también la podéis tener ¿vale? y los guantes que me voy a poner al lado por si acaso me hace falta ¿vale? bueno pues vamos a empezar postura cómoda ahí está como siempre os digo el cojín a modo de cuña levantando un poquito pulete ¿vale? las rodillas al suelo columna elongada cuello a la par manos encima de rodillas comenzamos relajando respiración cierra los ojos inhalo y exhalo inhalo y exhalo intentamos mantener los hombros lejos de las orejas ¿vale? inhalo y exhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo ahora ahora cada uno por libre inhalo ¿vale? inhalo Inhalo. Inhalo y con la exhalación bajo, barbilla. Inhalo al pecho, inhalo a los círculos y a la mitad, vuelvo por el otro lado, exhalo. Inhalo a la izquierda, exhalo derecha. Inhalo a la izquierda, exhalo derecha, izquierda. Inhalo a la izquierda, exhalo derecha. Posición derecha. Vamos ahora a elevar los brazos. Vamos a poner una mano aquí atrás. Voy a quitar la manta porque si no me voy a caer, ¿vale? A ver. Mano aquí atrás. Elevamos los brazos, ¿vale? Ponemos la mano atrás. Seguimos los brazos. Y elevamos. Enhalo. Eba. Menos arriba. Y ahora con la otra. Mano atrás. A ver. Y elevamos. Enhalo. Enhalo. Enhalo y abajo. Enhalo. 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 Vamos hacia el otro Hacia un lado Intentando no elevar los estilos, ¿vale? Los estilos El culete siempre viene al sur Otra vez Ahí está Y al otro lado Otra vez Ahí está En el otro brazo Y ahora vamos a hacer giro Una torsión Hacia la derecha Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y con la exhalación Auto Exhalo Inhalo Y exhalo Ahora mano atrás Esta mano en la rodilla derecha Bien abiertos Los hombros Y giramos Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y con la exhalación Inhalo Hacia el otro lado Inhalo Inhalo Y con la exhalación Inhalo 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 Y exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Brazos arriba Inhalo Vamos a Entrevisar Pero por detrás Y vamos a estirar Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y con la exhalación Bajo hacia adelante Toco con la frente Al suelo Sin levantar El glúteo del suelo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Con la inhalación Subo Y suelto Pongo Unos encima De rodillas Aún giro Hacia atrás Y otro Hacia adelante Con los hombros Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Ahora vamos a Hacer Presión Con el tronco Haciendo giros Hacia un lado Y hacia el otro ¿Vale? Con las manos en las rodillas Si vemos que en esta posición Estamos un poco incómodos Podemos abrir Las piernas ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Coluna delongada Y ahora Inhalo Y exhalo Y exhalo Fijaros como tengo el brazo Este doblado Inhalo Inhalo De tal forma que noto la aventura En la escapulada ¿Vale? Inhalo Y exhalo Y exhalo Aquí Me veis que tengo los dos Doblados Inhalo Ya estoy estirando este brazo Entero Y exhalo Inhalo Y exhalo Y exhalo Ahora Hacia el otro lado Inhalo Y exhalo Realmente el movimiento es Desde la cadera ¿Vale? La cintura Inhalo Y exhalo Y exhalo Otra vez Hacia adelante Doblando Los codos Hacia afuera Y agachando Inhalo Y exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Inhalo Si vemos que esta postura Nos resulta un poquito complicada Podemos hacer así Puño contra puño Apoyar en el suelo Los antebrazos Y la frente Encima de los dos Pueños Inhalo Y exhalo Y exhalo Inhalo 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 Arriba Vamos a abrir ahora Una pierna Y la otra Y la otra La vamos a dejar Doblar Enhagamos brazos Inhalo Inhalo Y vamos a intentar Tocar El pie Lo podemos doblar Si queréis Inhalo Exhalo Inhalo 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 Exhalo Inhalo Ahora abrimos esta Ahora, doblamos esta, nos ayudamos de la otra mano, apoiando la planta en la parte interna del músculo. Levantamos brazos, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. No pasa nada si no llegamos a los pies, puede ser que lleguemos hasta aquí, al tener esta doblada hay personas que les cuesta casi hasta inclinarse hacia delante, ¿vale? Hacer el giro, cadera y agacharse. No pasa nada, cada uno lo que pueda. Si llegas hasta aquí, hasta aquí, si llegas en la rodilla bien, si llegas aquí también, a los tobillos, a los pies. Hasta donde llegas cada uno dentro de sus capacidades, ¿vale? Y exhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Ahí está, ¿vale? Ahora, vamos a abrir las dos piernas, cada uno hasta donde pueda. Si puedes aquí así, pues así. Si puedes un poquito más, también. Si más, también así. ¿Vale? Vamos a intentar, primero, tocar mi pie. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Cada uno a su ritmo, ¿no? No hace falta que vayáis a mi rinio. Yo puedo ser un poquito más lento para las personas que me ven, porque tenga más capacidad que yo. Y poder ir más rápido para las personas que a lo mejor estén un poquito más por debajo, ¿vale? Pero no pasa nada, cada uno es muy bueno. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Igual. Si no llegas a tocar con el pecho o la rodilla, tampoco pasa nada. Hasta donde llegues, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo. Vamos a estirar las manos. Las vamos a poner delante. Y vamos a ir dando pasitos con los dedos hacia delante. Voy a poner para atrás porque parece que no me piensa. A ver. Manos, dedos abiertos. Y vamos andando pasitos hacia delante. Vamos a ir flexionando, o sea, vamos a ir haciendo el movimiento hacia delante, pero con las caderas, no con la columna, ¿vale? Voy a poner de lado para que me veáis. Veis el movimiento, ¿no? Sí, se ve en el mismo. Los dedos. Vamos andando poquito a poco. Cuando ya veamos que nos tira la parte interna del muslo, paramos. Volvemos para atrás. Inhalo. Inhalo. Y exhalo bajando hacia delante. Inhalo. Hacia detrás. Exhalo. Hacia delante. Inhalo. Hacia detrás. Procurad. Procurad que las rodillas no se caigan para abajo, ¿vale? Que los pies... A ver. Ahí. Que los pies estén mirando hacia nosotros, hacia arriba. Que no se queden así, ¿vale? También los podéis dejar estirados en punta. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Notaréis el estiramiento en esta zona, ¿vale? Y cada vez que exhaléis, procurad bajar un poquito más, aprovechando la exhalación. Que es mucho más fácil. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Nos podemos quedar aquí un rato. Inhalo. Y exhalo. Voy a dar la vuelta para que veáis. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Igualmente, otro truquito. Puede ser... Esto es un truco, ¿vale? Yo porque lo tengo aquí... Y hay veces que lo hago, ¿vale? Podéis... Apoyar los pies... Todo lo que podáis abrir en la base de algo sólido. En este caso, el sofá. ¿Vale? E ir abriendo poquito a poco, empujándoos con los lados por detrás, hacia adelante. ¿Vale? Hasta donde vosotros podáis... O incluso coger de la parte de abajo del sofá. ¿Vale? Para mantener la columna erguida y que no se engore. ¿Vale? Vombros hacia atrás. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Bien. Estamos aquí. Sí. Vamos a ayudarnos con las dos manos. Vamos a cerrar las piernas. Vamos a abrazarlas. Ahí está. Abrazarlas, pero no echar bolita, ¿vale? Abrazarlas con la espalda bien elongada. Abrazarlas con la espalda, los hombros hacia atrás. Ahí está. Esquiones bien clavadas al suelo. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer pequeños movimientos como si fuéramos un balancín con la punta de los dedos del pie, de los dedos gordos del pie. Como si fuéramos una mecedora que se está echando hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Ahí está. Y cada vez procuramos que el impulso que damos hacia atrás sea mayor y que haga que nuestros pies se eleven más. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Ahí está. Un poquito más. No sé si encender la luz. Voy a encender la luz porque parece que no me vais a llegar a ver muy bien. A ver. Creo que así me podréis ver mejor. ¿Vale? Me voy a poner de lado para que así se me vea mejor. ¿Vale? Aquí está. Estamos así, ¿vale? Tenemos la espalda recta, que no así, ¿vale? Tenemos que procurar que la espalda esté recta y nosotros balanceándonos con la punta de los dedos del pie. Ahí está. Muy bien, ¿vale? Ahora nos quedamos en equilibrio con las piernas delante y vamos a intentar coger los dedos de los pies, ya tengo unos, y ahora voy a coger los otros, ¿vale? Y vamos a intentar estirarnos hacia arriba sin caernos. También, como os digo en otras ocasiones, se puede coger el dedo gordo del pie hacia arriba. Ahí está. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hacer varias promes. Nos vamos a doblar sin tocar el suelo. Y volvemos a estirar. Hacia arriba otra vez. Ahí. Inhalo. Doblo. Y exhalo. Estiro. También podéis hacer como lo estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Coger la almohadilla del pie junto con el talón de la mano y agarrarlo. Me voy a poner los guantes como os he dicho antes, ¿vale? Porque llega un momento en que te empiezan a estirar las manos y ya nos hacía así, ¿vale? Talón. Con la almohadilla, ¿vale? Y cogemos. Estabamos así. Estiramos. Inhalo. Doblo. Estiro. Exhalo. Inhalo. Doblo. Exhalo. Exhalo. Y ahora, inhalo, doblo. Vamos a coger los dedos de los pies. Y a la que inhalamos, abrimos. Inhalo. Y exhalo. Me voy a poner ahora así de frente para que me veáis también. Recordar la espalda recta. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Tienes su truquillo, ¿eh? Hasta que le coges el truquillo o va subiendo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Dejo las piernas así, sin tocar el suelo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar las piernas hacia adelante. Y el cuerpo hacia atrás. Inhalo. 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 Abdomen prieto. Inhalo. 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 Sin tocar el suelo. Abrazo. Mundo cabeza entre las rodillas. Inhalo. Exhalo. Fijaros que todavía no estoy tomando el suelo, ¿vale? Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Elego la rodilla, o sea, elego piernas. Voy a bajar una. Voy a dejar la otra arriba, ¿vale? Y al revés. Inhalo. Esta pierna siempre con un ángulo recto, ¿vale? Coluna que no esté doblada, ¿vale? Bien estirada. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Os podéis ayudar de las manos hacia adelante. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Dejo las piernas delante, sin tocar el suelo. Inhalo. 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 Cierro, sin tocar, con los pies al suelo. Inhalo. 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 Interlo. Inhalo. Inhalo. y exhalo, inhalo y con la exhalación bajo pecho hasta los pies, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, inhalo, arriba, ¿vale? Vamos, levantamos, ponemos una pierna atrás y la otra adelante. Aguantamos. Vamos a intentar ahora deslustar la pierna hacia detrás. Hasta donde podamos, ¿vale? Ahí nos hacemos de las manos. Aguantamos. Y cambiamos. Vamos adelante. Ponemos los deditos de los pies y hacia adelante y cambiamos. Vamos deslizando, mantenemos. Apoyamos rodilla y vamos deslizando. Haciendo fuerza con el pie de adelante, nos deslizamos hacia atrás. Subimos hacia adelante. Un poquito más. Apoyamos los dedos. Madre mía. Ahora estamos. Aquí. Vamos. Mirad un poquito. Dejamos los brazos caer. Si vemos que no llegamos, también podemos estar así, nos acabamos. Apoyamos las manos y hacemos ejercicios de movimientos con los palomas. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vemos los brazos rectos. Ahora, doblamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos a de un poquito las piernas. Ahí está. Vamos a ayudarnos de los codos para abrir las rodillas hacia afuera, la espalda recta, enalo y exhalo. Voy a poner así de frente para probar las plantas en el suelo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar poniendo las manos delante y bien abiertas. Veis que el antebrazo está rozando por delante de las rodillas. Tenemos que abrir bien las manos y hacer pequeños saltitos hacia delante que nos permitan levantar ligeramente las puntas de los pies del suelo. Voy a poner de lateral para que lo veáis mejor. El antebrazo apoyado aquí. Manos abiertas y bien abiertas. Levantamos los calones. Apoyamos y hacemos pequeños balanceros. Sin tocar el suelo. Volvemos. 네… Esta postura se llama empujón, ¿vale? Un otro empujón. Ahí está. Esto a medida que vayamos adquiriendo puertas en los brazos, cada vez nos va a salir mejor. Súper importante las manos. Vamos ahora a, con la postura que tenemos, tumbarnos en el suelo. Bien, abrimos las piernas, ¿vale? Y ahora vamos ahí, deslizando los talones a los lados del glúteo, ¿vale? Si puedes más cerradito, pones más cerradito, de bueno. Como si te estuvieras sentando en el suelo pero con las piernas dobladas, las rodillas dobladas, ¿vale? Y vamos hacia adelante, dejando abrir. Y estirando los brazos hacia adelante. Nos dejamos deslizar y nos vamos a quedar así en postura de sapi. Podemos poner un puño encima del otro y apoyar la frente o las dos manos estiradas y la frente. Hombros alejados de orejas. Si podemos, podemos juntar las plantas de los pies. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Volvemos. Manos. Al suelo. Y deslizamos hacia atrás. Como hemos hecho antes. Ahí está. Nos quedamos aquí, esto es una bolita. Inhalo y exhalo. Nos vamos a ocupar hacia adelante, con las manos en los lados, los dedos de los pies juntos, los dedos de los bordes del pie, ¿vale? Los juntamos y dejamos caer los pies hacia los lados. Ponemos una almohadita, frente y encima. Inhalo y exhalo. 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 Con el impulso y ayuda de la mano nos levantamos, nos sentamos, ponemos las manos en la rodilla, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos abriendo un poquito los ojos, namaste. Bueno chicos, espero que os haya gustado, sí es cierto que la clase de hoy ha sido un poquito más intensa que la de otros días, pero bueno, pues para gustos los colores, a mí la verdad es que me encanta, ¿vale? Y nada, que si veis que no podéis llegar a algunas posiciones, no os preocupéis porque esto es trabajo, trabajo, trabajo todos los días, ¿vale? Y nada, pues os lo he dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¡un beso! ¡Suscríbete al canal!